Esta es la razón por la cual te duele la ciática. El dolor es lo de menos, las complicaciones. El término ciática se refiere a un dolor que se irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda, a través de las caderas y los glúteos, y hacia abajo de cada pierna. Por lo general, la ciática solamente afecta a un lado del cuerpo. La ciática ocurre por el pinzamiento del nervio ciático, normalmente ocasionado por una hernia en la columna vertebral o por un crecimiento óseo en las vértebras. Con menos frecuencia, un tumor puede producir el pinzamiento de este nervio. O enfermedades como la diabetes pueden dañar estos nervios. Si bien la mayoría de las personas se recupera por completo de la ciática sin recibir ningún tratamiento, esta afección puede generar una lesión permanente a los nervios. Si tú no atiendes tu ciática, puede haber pérdida de la sensibilidad en la pierna afectada, debilidad de la pierna afectada o incluso deterioro de la función intestinal o de la vejiga. Sí, la ciática puede provocar incontinencia urinaria.